¡Aló, aló! ¡Aló, galera! ¡Hola! ¡Parche, hola! ¡Parche! Abrazos bien grandes, se les quiere de gratis y qué bacano estar acá con ustedes, junto a ustedes. Es una bendición compartir con todos los parcheros estas interacciones. Hoy hablando de la Selección Colombia, la convocatoria de Reinaldo Rueda y la borrada que le ha metido Reinaldo Rueda Rivera, el popular triple R, a James Rodríguez. Todo esto gracias a WanaFootball, la app que es solamente para futboleros. Descárguela, es totalmente gratis y es muy fácil descargarla. Vea, a través del enlace que está en la descripción de este video, usted la puede descargar. O a través del código QR, mire, escanea y descarga. OneFootball para que esté enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola. Además, premio, además de goles, partidos en vivo, no son piratas, de las diferentes ligas del mundo, de noticias, de los comentarios míos, de los comentarios de los especialistas del fútbol del mundo, de las noticias del equipo de su corazón, premios y regalos suculentos como la PlayStation 5, que hace muy poco la entregó OneFootball a un ganador en territorio colombiano. Descargue, OneFootball, la app que es solamente para futboleros. Después no se vaya a arrepentir. Después, ¡ay! Jorge Bermúdez decía y me la recomendaba y que era una bacanería y que estaba enterado las 24 horas del día y en cualquier lugar del mundo de la bola y que daban premio y que era una berraquera idea y no la descargué. Descárguela, por ahora es gratis. Lo bueno lo cobran, no sé después. Bueno, y con OneFootball, la app que patrocina a la parche del fútbol, hablemos de la convocatoria de la Selección Colombia. Primer tema, James Rodríguez borrado. Borrado. Él está bien físicamente. ¿No está entrenando en campo? Bueno, duró una semana, 10 días sin entrenar en campo, pero ya regresó. Y estaba entrenando seguramente en su casa, ¿no? Él tiene un gimnasio en su casa y demás, y estaba ahí entrenando. No está con problemas físicos. Tiene dificultades en su club porque le han dicho que se vaya y le están buscando equipo. Esta semana será definitiva. Tiene problemas con su técnico, que le ha dicho que no lo quiere, evidentemente. Y tiene problemas con el mercado porque no tiene pretendientes por su alto costo y el tema de las lesiones. Entonces, pues, digamos que de una u otra forma se podría convocar. De hecho, a los jugadores de Inglaterra los han convocado. A Jerry Mina y a Davinson Sánchez los ha convocado el técnico. Ya vamos a ver si en estos días el Everton dice no lo presto y el Tottenham dice no lo presto. Y se arma la de Troya, ¿no? Porque ya el Liverpool dijo que no iba a prestar por las restricciones, por la pandemia, por esto y lo otro. Y entonces, de pronto pueden en estos días acontecer cosas. Pero por ahora están convocados. Los ha llamado el técnico de la Selección Colombia. Y a James no lo llamó. Eso quiere decir que lo ha borrado. O me pregunto yo, me pregunto yo, si habrá autoborrado James de la Selección Nacional de forma literal o de forma no literal. A ver, me explico. James Rodríguez, después de lo que pasó en la Copa América, ustedes saben, la rebeldía, los comunicados, el maldecir a los médicos del seleccionado colombiano, el controvertirles su dictamen, porque mientras ellos decían que no estaba al 100%, él decía que sí, que estaba listo para ir a la Copa América y que quería ir. Después, todo lo que ha dicho durante estos tiempos, recuerdo una declaración muy contundente, no explícita, no abierta, pero fue contundente, hay que saber leer entre líneas, cuando dijo que él estaba pensando en cosas con respecto a la Selección Colombia. Uno pensaría en renunciar, en no volver, porque ya no se siente mimado, ya no se siente protegido, ya no se siente indispensable, ya no siente que le hacen la venia y que todo lo que él diga se hace y punto. O sea, ya no está Peckerman en la Selección colombiana. Entonces, pues, puede que todo eso lo haya llevado a tomar la determinación a James. de pronto, de pronto, esto ya es especulación mía, de decirle al técnico, vea, ¿sabe qué? No me convoque. No vamos a decir públicamente, no me convoque. Y listo, ya, dejémoslo así. Puede ser. O puede ser que el técnico también haya visto toda esta patanería de James Rodríguez durante todo este tiempo y pues diga, no, ese man, ¿para qué lo vamos a convocar? ¿Para qué si el hombre es patán, está amenazando con que se va, dijo a los médicos de la Selección Colombia, nos echó todo el agua sucia a nosotros, dijo que él estaba muy bien, que estaba en perfectas condiciones, entonces nosotros somos los culpables, entonces también el técnico dice, no, un elemento de estos no, un elemento de estos no. Lo cierto es que él lo ha borrado. O por eso yo pregunto, ¿será que se autoborró James? Bueno, por sus hechos sí, puede que no haya una comunicación literal, que lo haya llamado, vea, profe, a mí no me llame, yo ya no quiero pertenecer al equipo nacional. Puede que eso haya pasado, puede que no, pero pues como dicen que por sus obras los conoceréis, puede que todas estas cosas que se han venido suscitando con James Rodríguez, todas estas cosas que él ha venido diciendo con respecto a la Selección, porque es que cuando él hablaba, él decía, ah, no, yo les deseo lo mejor, sí, que vayan al Mundial, sí, que yo no sé qué, sí, y todo lo que pasó en la Copa América y todas estas cuestiones, y ya lo que dijo, porque eso lo dijo para la gente de Everton, que él estaba pensando cosas con respecto a la Selección. Entonces, pues, todas estas cosas evidentemente pueden de facto llevar al técnico a pensar que el hombre está lejos del seleccionado nacional y para qué lo llama, para qué lo llama si no muestra disposición. Bueno, lo cierto es que está borrado, el hombre no está en la lista de convocados, hay gente que lo puede reemplazar, por ejemplo, Juanfer Quintero, que Juanfer Quintero sí mostró disposición, vino de territorio chino y se puso a entrenar, se puso a trabajar esperando la convocatoria, esa es una cosa totalmente diferente. Bien, opinen ustedes, ¿qué piensan ustedes? Les pregunto yo, les mido el pulso a los parcheros. ¿Ustedes qué piensan? Que Reinaldo Roda lo ha borrado por toda esa inmadurez, por toda esa prepotencia, por todas esas cosas infantiles que ha tirado James en el último tiempo, o el mismo James se autoborró. Dijo, ay, yo para, no quiero, si no me tratan como a mí me da la gana, yo por allá no voy. Puede ser perfecta. Ah, opinen ustedes, ¿cuál es la idea que tienen ustedes? ¿Qué piensan? Opínen, los leo ahí en la caja de comentarios, un like si les gusta, si no, un deslike. Y ustedes saben que nosotros no nos enojamos. Bien, y entonces, a ver, la lista, aquí tengo la lista, la voy a leer rápidamente y ustedes me dicen si está bien convocado o no. Un like y un deslike. Va pa' esa, el jueguito. A ver, Alexander Mejía, like, está jugando bien y conoce la altura. De pronto va a ser titular en La Paz. Álvaro Montero, el molinero Montero, arquero del Tolima. Bien, llamó a muchos del fútbol colombiano. Es decir que el morfociclo, no sirvió, pues tenía que servir para algo, ¿no? Andrés El Rifle Andrade de Nacional, toma tu like. Bien convocado. Andrés Ramán de Millonarios, toma tu like. Bien convocado. Opinen ustedes, los leo ahí en la caja de comentarios si están de acuerdo o no con la convocatoria de Reinaldo Rueda Rivera. Camilo Vargas, like. Carlos Cuesta, like. Daniel Muñoz, like. David Ospina, like. Davinson Sánchez, like. Falcao García, like. Falcao no está jugando, evidentemente con regularidad, está bien físicamente, pues tiene un problema ahí con su club también, que el club lo quiere, quiere que se vaya, pero él tiene un contrato y si no le consiguen equipo, pues no se va a ir. Es una situación muy parecida a la de James, pero Falcao es un referente y Falcao es un ejemplo. Son dos cosas distintas, ¿no? Falcao es un referente y un ejemplo para los jóvenes que están en la selección Colombia. Entonces, bien convocado Radamel Falcao García. Gustavo el vikingo Cuellar, toma tu like. Juan Fernando Quintero, toma tu like. Juan Guillermo Cuadrado, toma tu like. Dos like para Juan Guillermo Cuadrado. Luis Díaz, toma tu like. Luis Fernando Muriel, pues sí, son tres partidos, no toca llamar bastante gente. Entonces, toma tu like, pero ojalá aporte. Luis Sinisterra, toma tu like. Muy bien, Lucho Sinisterra, el morochaje está jugando, vea, fenómeno en Holanda. Lothar Mataus Uribe, toma tu like. Miguel Ángel Borja, toma tu like. Oscar Murillo, toma tu like. Rafael Santos Borré, toma tu like. Roger Martínez, toma tu like. Estefan Payaso Medina, toma tu like. William Tecillo, toma tu like. Wilmar Barrios, toma tu like. Jairo Moreno, toma tu like. Jerry Guachenemina, toma tu like. Y Gerson Candelo de Nacional, vea pues, Gerson Candelo, el lateral derecho de Nacional, que está jugando bien y puede ser una posibilidad en La Paz, vea, también, toma tu like. ¿Quién me faltó? A mí, a mí, a mí. Me faltó el chico que estaba en Alemania, el delantero, que estaba en Alemania y ahora está en territorio ruso. Ese juega bien, John Córdoba, y es goleador. Juega bien, es goleador. A mí me faltó, yo creo que ese chico merecería una oportunidad en la Selección Colombia. Se la han negado muchas veces, se la han negado. Merecería una oportunidad en la Selección Colombia, John Córdoba, y más ahora que hay tantos partidos, ¿no? Y que no sabemos Falcao, esto, bueno, en fin. Creo que fue el único que me faltó de resto. La convocatoria está bien hecha, borrado James Rodríguez por Reinaldo Rueda Rivera y opinen ustedes, ¿quién faltó? ¿A quién tenían que haber metido en esa lista? ¿Usted a quién mete en esa lista y a quién saca? Usted está en todo su derecho, yo no saco a ninguno, a ninguno. Metería a John Córdoba, sumaría a John Córdoba. De resto, está bien. Que se venga la opinadera, opinen, se les quiere de gratis. Un abrazo, un like, si les ha gustado, si no, un dislike. Por ejemplo, estaban criticando que porque digo se les quiere de gratis, bueno, es una frase que hace parte de mi repertorio. Tampoco me critiquen por cualquier cosa. Un día esto me van a criticar porque tengo gafas o porque soy calvo. La gente sí. Mamita querida, diría el Magnoli. Un abrazo. Chao, chao, sí. Chao, chao. Chao, parche.